Bueno, vamos a modificar este procedimiento de lo que hace la tabla de multiplicar para que lo haga en vez de con un for, vamos a comentar esto con un doy do y la condición se pone al final, mientras i sea menor o igual que 10 ahora lo vamos a comparar con el for aquí hay que declarar variable fuera y darle el valor inicial que vale 1, ¿vale? esta línea corresponde a esta que se mete en el for esto es la condición que corresponde a esto y luego lo tenemos que incrementar dentro fijaros que un for introduce todo esto en la misma línea con lo cual tiene menos línea, está más limpito pero hay que aprender distintas maneras de hacer las cosas porque a veces el for no nos funciona cuando la condición sea un poco distinta no nos va a funcionar sin embargo esto si no va a funcionar porque lo que tiene que hacer al final es lo mismo ¿vale? vamos a probarlo a ver mira ahora va a terminar metemos por ejemplo el 5 ahí está, perfecto, funciona lo voy a guardar con otro nombre voy a darlo a multiplicar con do y ¿vale? vamos a hacer una cosilla voy a copiar esto para que lo tengáis aquí fijaros como al pegarlo queda horrorífico ok entonces para no ser tan horrorífico voy a cambiar sobre todo el interlineado quitar espacio después del párrafo voy a ver si no es interlineado no, no voy a hacer eso, no ahí vale, voy a juntar esto un poquito y ya está por aquí programa que imprime tabla de multiplicar con for y con do y y ahora lo voy a guardar con otro nombre y lo voy a hacer con un y nada más y lo voy a hacer con un